de las acciones que van a tomar esta semana con referente a que no se ha llegado a ningún acuerdo en este diálogo con la universidad. Así es, para el día de hoy pues logramos acordar acciones a nivel nacional junto con los demás centros regionales y ciudad universitaria para hoy en la tarde aquí en una ABS tenemos programada una movilización que sale a las 3 de la tarde aquí en la plaza posteriormente a eso tendremos una asamblea informativa con los estudiantes y pues ahí junto con ellos tomaremos las decisiones de las siguientes acciones aquí en nuestro centro. Los otros centros regionales también tendrán sus asambleas informativas y en ciudad universitaria tienen programadas protestas también. Aquí en San Pedro Sula hay protestas ahorita o todos se hablarán en esta asamblea informativa que se realizará hoy en la tarde. La asamblea es después de la manifestación, nosotros hemos mantenido pues en el transcurso de la semana actividades informativas para que nuestros compañeros estén conscientes de cómo se va dando la situación para manejar la campaña desinformativa que había montado la universidad aclarando cuáles son nuestros 7 puntos de exigencias y pues después de la movilización sí tenemos la asamblea para decidir las acciones para los próximos días. Con referente a los 25 estudiantes que han sido llamados a audiencias de descargo, ¿qué acciones van a tomar? Pues nosotros, ese es precisamente uno de nuestros puntos de protesta, ¿verdad? Porque si nosotros al inicio de esta lucha exigíamos un cese a la criminalización de la protesta estudiantil y ahora en lugar de detener estos procesos nos aumentan, ¿verdad? Y nos citan audiencias de descargo a nuestros compañeros, pues nosotros la verdad es que no estamos dispuestos a dejar que ninguno de nuestros compañeros sea expulsado de la universidad ni se le aplique ninguna otra medida represiva. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estaremos al pendiente, Dorina, de cómo se va desarrollando esta noticia. Todavía la polémica continúa aquí en la UNAVS y pues los alumnos continuarán luchando y continuarán con asambleadas informativas y otras acciones.